Vamos a recibir a Germán Barcala, el aplauso presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay. Gracias Germán. Gracias Luis y gracias del panel. Muchos tiempos sin vernos. Es muy bueno estar acá, encontrarse con buenos amigos en el panel y detrás de cámaras también, así que muy contento. Germán, cuando uno dice Cámara de Eventos del Uruguay, ¿es absolutamente todo o hay eventos que no...? Yo te cuento, la Cámara reúne todos los eventos, toda la cadena de valor de la industria de los eventos. Ahí los socios nuestros hacen eventos sociales, eventos empresariales, eventos deportivos, eventos gastronómicos. No incluye recitales, por decir algo, pero... Un recital no. No, pero la gama de actividades que hacen es muy amplia y tenemos más de 140 socios. Y representan 14 departamentos y unos 30 rubros, además de los salones, del catering, hay una cantidad de rubros que es amplísimo lo que implica. Por eso, un salón de fiestas, por ejemplo, es terrible, las ramas que tiene, ¿no? Matelería, postres, cotillón, bueno, algún número que siempre lo hay. Sin duda, sin duda. A mí cuando me pasan estas entrevistas y mencionan algún rubro, el temor es de olvidarse de alguno. Porque son muchos. Después se me enojan los socios porque son muchos. Todos son muchos. Pero todos hemos sido un evento... No te preocupes los nombres yo. Ah, está bien. Vemos rubros durante el evento y previos. Sí. Entonces es muy amplio y la Cámara ha hecho un esfuerzo grande para unificar a toda esa cantidad de socios que obviamente desde hace 15 meses ya están pasando mal y complicados. ¿Cómo te reuniste con Álvaro Delgado y con Martinelli? Con la Martinelli el lunes. El lunes te reuniste con ellos. Estamos a miércoles, hace unas horas. Hace unas horas. ¿Y en qué está el tema de este famoso pase verde? Bueno, ahí nosotros la reunión, si bien veníamos conversando con las autoridades en forma bastante frecuente, nos pareció oportuno reunirnos para establecer algunos criterios junto con el gobierno de una vuelta responsable a los eventos. Porque es cierto que todos estamos ansiosos, hay gente cansada, gente quiere volver, pero tenemos que ver cuál es la manera responsable de volver. Entonces, ahí hicimos un par de planteos que pasan por el protocolo que nosotros teníamos hasta el mes de marzo, que es un protocolo a nuestro juicio bastante restrictivo, porque es un protocolo para 80 personas, o 100 personas en el exterior, 4 horas de actividad, sin pista de baile. Y nos parece, y eso fue un planteo que hicimos, de que se tiene que reestructurar eso y que esté en función del metraje de los salones. Porque el salón es, para mil personas, que si haces un evento de 80, no tiene ningún sentido. Y eso lo conversamos con el secretario de la Presidencia, con el doctor Martinelli, y bueno, surgió la iniciativa en conjunto de hacer una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud Pública. La están coordinando ellos y creo que semana que viene nos vamos a reunir para analizar ese protocolo, el que teníamos ya con alguna modificación, y por otra parte hablar del pase responsable, que es el otro gran tema. Pero vamos por partes. Por eso ahí. Porque vos recién hablabas de que hoy, por ejemplo, si uno quiere hacer un evento... No están permitidos. Ningún tipo de evento, ni siquiera con aforo. No, hoy no. Y en el supuesto caso de que se había planteado, que vos recién lo nombraste, un aforo, sin pista de baile. En definitiva, ¿en qué quedaba el evento? ¿En cuatro mesas con gente sentada comiendo? Era un evento pequeño, era un tipo de evento que la verdad que a muchos socios no les servía. A otros sí les pudo servir, se hicieron bodas más boutique, más pequeñas. De alguna manera era una salida para hacer algunas cosas que en su momento nos pareció muy bien. Hoy, de cara a una reactivación, nos parece que hay que ajustar algo que nos pareció siempre injusto, que un salón, como te decía, para 500 personas o 1.000, tenga 80, igual que un salón que tiene lugar para 100. O sea, no parece muy coherente. Entonces, el protocolo es algo que va a existir, que va a ser obligatorio, y el pase responsable no es obligatorio, hay una gran diferencia en la discusión que hay. Entonces, el protocolo lo queremos mejorar, por eso la charla con Salud Pública, ahí está un poco la cuestión donde hay que plantear los temas. Y el pase responsable que la Cámara diera, la Cámara participó del evento piloto del Sodre, yo estuve presente, no va a ser obligatorio, es optativo del organizador o del salón, y te va a permitir mejorar el aforo, la duración del evento, las condiciones, y son como herramientas complementarias. Por eso que nos parece, en esta etapa que estamos, donde además, felizmente, vemos que los casos vienen lentamente, pero vienen bajando, que el efecto de la vacuna se empieza a notar, y, bueno, nos parecía que era el momento adecuado para empezar a conversar. A ver, nosotros y los socios nuestros, el sentimiento es volver ya, es ahora, pero hay que ser realista que hay una situación aún delicada, que hay que cuidarse mucho, pero también sabemos que hay un futuro inminente, capaz que en septiembre, por esa fecha que se puede volver, y queremos estar en las mejores condiciones para trabajar de la mejor manera. Es un sector, como ustedes lo saben, de los más castigados. Muy golpeados, claro. No, no, liquidados. ¿Qué ha pasado, Germán, con el cliente, digamos, con el que los contrata a ustedes? La persona que tiene dentro de un año y medio, el cumpleaños de 15, la hija, ¿no? Sí, sí. Que de repente puso una seña, y la realidad fue suspendiendo esto, manteniéndolo en la incertidumbre, algunos habrán reclamado que se le devuelva, algunos habrán podido, otros me imagino que se debe haber complicado. Esa parte, ¿cómo está funcionando? Sí, es un tema, los socios nuestros, la mayoría han tratado y han podido negociar con sus clientes, que entienden la situación y se han ido postergando fechas. Por eso que para nosotros era muy importante, y fue muy importante la reunión, porque si bien no hay una fecha para poder anunciar, y lo va a hacer el Poder Ejecutivo, tener un feeling en estas reuniones, que fue el lunes la primera, y la idea es seguir trabajando en conjunto, porque precisamos nosotros planificar con anticipación. A diferencia de otros sectores, que puedan ser varios, cualquier sector que se te ocurra, comercial, un gimnasio, abre el lunes y levantó la cortina y abrió. En el caso de los eventos, vos no te casaste acá el lunes, es algo que tengas un revuelo en la nuca, pero normal, bueno, hay casos que pueden ser, ¿no? Pero lo normal es que vos prestes un tiempo, organizar, los invitados, chequear, entonces el ciclo nuestro es muy largo, social y empresarial, y eso el gobierno lo entiende, pero hay que conciliarlo con la realidad sanitaria. Entonces, bueno, lo que tú me preguntabas, hemos ido, se ha ido negociando con los clientes, la mayoría lo han entendido, que es una razón extraordinaria, ajena a la voluntad del salón, o del organizador, y bueno, se ha ido caso a caso, ¿no? Sí, yo conozco gente que hace un año y medio se debería haber casado, con su fiesta, todo, y que tiene la mayoría de las cosas pagas. Es una prueba de que duran las parejas, siguen durando, ¿no? No sé si alguna de las dos partes está contenta o no, pero bueno. No lo sabemos, habrá que preguntarle. Con el Ministerio de Salud, vos me dijiste que tenías ya una agendada, una reunión. No está agendada, pero está agendando presidencia. ¿Con quién? ¿Con el Ministerio? Con el Ministerio y va a ser con las jerarcas que trabajan en protocolos, que eso es lo más importante, para poder, de alguna manera, hacer ese planteo, que yo les decía recién, de tener un aforo más adaptado a la realidad, y tener todo pronto para conocer el momento de abrir esta perilla, ¿no? ¿Se logró algún tipo de beneficio, no? Pero, ¿algún tipo de ayuda de parte del gobierno en todos estos meses? Cosa que reclamaban los salones de fiesta, ¿algún subsidio por el parate del laburo? Nosotros hicimos un planteo, allá por el mes de abril, de algunas medidas de emergencia, que la mayoría se fueron tomando a través de una ley que salió a fin de marzo, y por medidas del Poder Ejecutivo, que eran medidas, sobre todo, por una emergencia, de urgencia, ¿no? Nosotros, la semana pasada, tuvimos una reunión con el subsecretario de Economía, con Alejandro Ibra Storza, donde hicimos llegar un documento en forma previa, pero conversamos sobre medidas de reactivación para el sector. El sector necesita medidas especiales, necesita que las medidas que ya se fueron adoptadas y tomadas, se extiendan en el tiempo, porque muchas son hasta junio, y algunas son medidas que... ¿Hasta ahora? Claro, ahora. Y algunas medidas, estando inactivo, no representan un gran apoyo económico, sí cuando volvamos a la actividad van a ser medidas importantes, y también medidas que tienen que ver con el incentivo al consumo, por dos vías. Una que tiene que ver, también vinculada con la formalidad, nosotros defendemos ultranza de formalidad, pedimos una accionalización de 100% del IVA hasta marzo del 2021, eso apunta a que los eventos sociales, el consumidor final, el IVA no sea una carga, un costo adicional, por lo menos que sea transitorio, como para incentivar eso, y evitar el informalismo. Y por otro lado, algún estímulo a empresas para volver a actividades empresariales, que el año pasado no existieron. Y ahí el Ministerio las está estudiando, creo que fueron bien recibidas, y en la reunión con Delgado y con Martinelli, hicimos referencia a eso, le pedimos apoyo, y bueno, creo el compromiso de, si no responde medio rápido, poder tratar que el Ministerio se expida lo antes posible. Bien. Germán, un placer, estamos atentos a cualquier novedad, nosotros también. y a cualquier cosa que suceda, y estamos a las órdenes. Ojalá que pronto podamos estar de vuelta acá con noticias de que estamos regresando, y con eventos seguros, que es lo que estamos trabajando en la Cámara, estamos más allá de los protocolos, buscando que sean eventos seguros para todos, para el que trabaja, y para el invitado. Y todo lo que abarca, ¿no? Digo, porque una de las cosas que no nos podemos permitir olvidarnos en este programa precisamente, es la cantidad de artistas. Sin duda. Que su ingreso, para muchos, sin duda, el ingreso mayor eran los eventos. Sin duda. Para muchos. No, y además, sino el principal. No, sin duda. Y además, la Cámara, como yo le decía, representa una cantidad de socios, y es bueno que se sepa que tenemos socios de todo tipo. Hay salones de gran porte, sin duda, pero también tenemos socios que son emprendedores, pequeñas empresas, gente que tenía su único ingreso, y que si se ha sostenido hasta ahora, porque nosotros nos preguntamos muchas veces, y lo hablamos en la reunión en presidencia, se dijo en un reportaje que hizo el presidente, que una pyme se cerraba un mes, era muy difícil que tuviese espalda para reabrir un mes después. Solo llevamos 15 meses. Entonces, creo que el motor para que siga de pie muchos socios, es la pasión que ponen por lo que hacen. En esto hay mucha pasión, mucha vocación, y hay gente que, bueno, que por ahí está haciendo alguna cosa en paralelo, simultánea, pero quiere volver a hacer lo que es su pasión. Lo que hacen de forma segura, responsable y profesional. Gracias, Germán. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. El aplauso para Germán. Marcala. Ojalá que vuelva a toda la normalidad de a poco, y con cuidado, espero que vuelva.